bienvenidos a la simple no vale rocío qué tal estás hola alberto muy bien espero que tú también si aquí andamos que vamos a hablar como siempre del real madrid femenino y vamos a contar un poco pues lo que es la previa del siguiente partido y un poco alguna noticia de actualidad sí sí la verdad que bueno partidazo derbi madrileño que hay este domingo a las ocho y media así es que bueno a ver qué pasa no porque yo creo que el real madrid tiene ya asegurada casi esa segunda plaza pero bueno el madrid club de fútbol está luchando por las champions o sea que la verdad es que después de esa derrota que tuvo ayer ante el barça que fue contundente la derrota del miércoles 8-0 que ganó el conjunto blaugrana blaugrana pues claro la verdad es que va a salir a ganar o sea porque necesita esos puntos si quiere seguir optando no a ser tercer clasificado y optar a champions así que bueno el real madrid por así decirlo tiene menos que perder únicamente le queda seguir afianzando esa segunda posición pero sí la verdad que va a ser un duelo un duelo intenso bueno también serán algunas cuadras para probar no también porque ya se sabe que algunas hay alguna renovación pero bueno algunas que si quieren salir si siguen dando buen nivel hasta acabar la la temporada es un escaparate luego para el mercado de fichajes y buenas que se queden pues para rendir y para para que se vea que la renovación ha servido para algo sí o sea yo creo que bueno o sea viendo un poco el 11 que sacó también toril en la ida para este partido que fue en el 10 céfano puso por ejemplo a feller de referencia en punta y bueno yo creo que en esta ocasión puede volver a repetir a feller en esa posición por ejemplo en vez de poner a brun o en vez de poner ahí en esa posición por ejemplo a moller pero la verdad que a feller al principio parecía no encontrarse completamente cómoda en esa posición pero ahora la estamos viendo que está dejando muy buenas actuaciones para buscar el espacio para ganar la espalda a las centrales o sea que yo creo que es un poco no ir afianzando distintos perfiles porque una de las cosas muy buenas que tiene por ejemplo el madrid club de fútbol es esa versatilidad en ataque entonces oye feller no suele jugar de referencia en punta pero si poco a poco la vamos probando en esa posición que vaya ganando esa versatilidad esa versatilidad y que sea una jugadora un poco más polifacética le puede venir muy bien no luego también por ejemplo pulso en el lateral derecho a kentis robles que la verdad es que bueno pues la mexicana ha cuajado buena actuación en las últimas titularidades que ha tenido cuando oyane tenía esa esa lesión pero bueno o sea yo creo que esta vez sí que va a optar por la titularidad de oyane y a ver qué pasa es verdad que pava ha tenido más protagonismo últimamente y ha dado más descanso algo a carmona en el lateral izquierdo pero creo que en este partido tendrá la titularidad olga en el en el 11 anterior ante el levante las planas salió el baba y yo creo que quiso dejar a olga ese descanso pues para tener la titularidad de este partido no sé la verdad que hay distintas piezas no que pueden venir muy bien pues para jugar este partido pero yo creo que ya el 11 está ya medio claro el 11 de toril y y nada o sea yo creo que va estaría esa feller en referencia en punta en la media punta carolín moler los extremos para tenea y linda ese doble pivote para tere y zornoza porque toleti tiene una lesión se la ha visto entrenando con el grupo estos días pero no sabemos si entrará uno en convocatoria y luego para esa defensa de cuatro con olga o ya en los laterales ivana y rocío como pareja de centrales y misa obviamente en portería yo creo que sea un poco el 11 así más más cuajado y luego pues obviamente cosas hay piezas que se pueden que puedan ser revulsivos para que el partido acelere si lo que está claro es que el madrid apuesta por jugadoras nacionales no como el equipo no tanto como el equipo masculino pero el femenino tiene muchísimas jugadoras de selección y de aquí de españa si vamos las tiene ahora y las tendrá no sea si hacemos un poco eco de los fichajes que vienen en verano se hablaba de la garcía eva navarro alba redondo saque a fin de cuentas pues si la verdad que mucho perfil español y oye yo creo que eso personalmente es bueno no porque es verdad que en españa mucha calidad de jugadora en lo que es la liga f y oye personalmente mejor que sigan quedándose en la liga española no y en un club como el real madrid pues antes de que se siga dando esa jugada de talento a otras ligas como la inglesa o la americana no que sabemos que últimamente la liga americana pues está arrasando por así decirlo con con todo lo que pilla y sí pero bueno la verdad es que eso volviendo a lo que a un poco el partido yo creo que hay que tener cuidado porque ante el levante las planas costó un poquito de hecho bueno fue ese gol de claudia zornoza en el sobre la bocina ya en el descuento pero hubo imprecisión en defensa por parte de rocío que por eso luego fue cambiada y salió caitlin en su lugar yo creo que en el madrid se relajó un poquito antes levante las planas y para el madrid club de fútbol no puedes relajarte sino que tienes que estar con todo tu sentido aunque esté encaminada la segunda posición cuanto antes la fianza es mejor o sea que es mejor no dejas de perder puntos y cuando tengas cerrado pues ya vendrá un poco la negación entre comillas que no puede ser porque el Real Madrid siempre tiene que esperar a ganar todos partidos sí o sea ya yo creo que sobre todo para coger buena sensación ante cara a la temporada que viene es muy importante acabar con la mayor racha de victorias posibles o sea es verdad que ganas a un levante de las planas de forma épica no es verdad que el levante de las planas hizo un partido bastante bueno porque además venía de hacer un desgaste físico impresionante porque se había enfrentado antes al barça entonces enfrentarte en la misma semana al barça y al Real Madrid pues oye la verdad es que una una tarea importante no que tiene la jugadora y sin embargo defendió muy bien o sea un equipo que atrás llevaba una línea de cinco en la alineación y sabe que eso al Real Madrid le hace sufrir y efectivamente le hizo sufrir al conjunto de Toril y vamos si nos llega a ser por ese disparo de falta directa pues se hubiese conseguido el empate entonces y la misma situación se presenta ahora para el Madrid club de fútbol viene de enfrentarse al barça y ahora se enfrenta al al Real Madrid no y la verdad es que pues esos puntos importantes no para la jugadora sobre todo a nivel moral porque vienen de una derrota 8-0 por el barça entonces claro muchísimo vamos de hecho suelen en las plantillas que hacen ya una vez acaba el partido mostrando los resultados suelen poner las goleadoras pero no las pusieron porque no cabían en ese en ese que hacen mostrando el resultado porque la verdad es que un resultado muy abultado no entonces yo creo que bueno que a jugadoras muy clave con las que hay que tener cuidado del Madrid club de fútbol como es por ejemplo Lucía Pardo y Karen Araya quedaron completamente opacadas por el Barça pero hay que tener cuidado porque yo creo que uno de los fuertes de este equipo es que su frente de ataque es muy versátil entonces tiene una Lucía Pardo que te juega como referencia en punta pero te puede hacer las veces de centrocampista y mientras Karen Araya te llega en segunda línea y te hace un gol entonces porque además Karen Araya es la máxima aportadora en términos de goles y asistencia del conjunto madrileño o sea tiene un total de 15 y el otro día mirándose un poco también datos la máxima aportadora en goles y asistencia para el Real Madrid es Célez con 15 también o sea que ahí va a haber un duelo esos 15-15 pero eso a fin de cuenta oye ahí hay pólvora o sea que cuidado con Karen Araya que en cualquier momento te puede hacer de las suyas no sobre todo viniendo viendo también como viene el conjunto madrileño después de jugar contra el Barça Esa es la clave venir del 8-0 Sí, es que la verdad que 8-0 es bastante y al Real Madrid pues bueno yo creo que buscará resarcirse de esa victoria por la mínima antes levanta las planas entonces buscará pues tener esas buenas sensaciones de juego porque la verdad que el otro día el partido no fue vistoso o sea no fue un partido que tuviese pues esa agilidad de juego esa velocidad en el centro del campo yo destacaría a Claudia Zornoza como la mejor del Madrid porque pues que puso un centro perfecto a la cabeza de raso para hacer el primero y luego como no la forma en la que disparó en ese en ese disparo de falta y bueno para mí MVP del Real Madrid en ese partido una Claudia Zornoza que no tenía mucho protagonismo porque normalmente ese medio centro ofensivo lo hace Toleti es Toleti la que entra en el once titular pero la verdad es que últimamente pues oye está dando está dando la talla yo creo que eso es algo de alabar que hay jugadoras como Kenti Robles, Esbaba, Zornoza que no estaban disputando de muchos minutos pero lo que tú comentabas antes que jugadoras que están entrando ahora en esa rotación también pues están rindiendo a muy buen nivel Está claro lo que digo además que querrán ganar minutos las que no ha dado tanto protagonismo si ahora lo pueden tener pues querrán darlo todo y dejar buenas sensaciones y algunas seguro que quieren continuar y entonces si se relajan pues no tienen menos posibilidades de quedarse obviamente Sí, yo creo que afianzar esa segunda posición y con los máximos puntos posibles pues obviamente es bueno también pues hablando de cara a un futuro para las jugadoras que quieran venir la próxima temporada porque no es lo mismo que tú acabes segundas con 60 puntos que con 63 por ejemplo o sea entonces claro siempre ir recortando un poquito más esa distancia con el Barça en Liga respecto a puntos aunque siga siendo segunda pero también es importante sobre todo porque para el Real Madrid esta temporada que viene va a ser muy movida en torno a fichajes o sea ya vamos a tener un mercado de verano muy movido si salvamos las distancias con los cambios que ya se están produciendo que es verdad que todos los días si entras en Twitter o en cualquier red social o mirasas o relevo te entras de alguna noticia así del mercado de fichajes que afecta al conjunto blanco salía el otro día de relevo que Alba Redondo había pasado ya reconocimiento médico con el Real Madrid a espera de la firma del contrato que parece ser que va a ser inminente entonces bueno pues ahí por ejemplo hay una noticia de actualidad que veremos a ver cómo luego se acaba de construir toda la plantilla porque claro con tantas idas y venidas de jugadoras pues ahí también hay trabajo por hacer a ver cómo encaja Alba Redondo en el equipo y también quién es el entrenador o entrenadora del equipo sí eso la verdad es que también una cuestión interesante porque bueno se hablaba también ayer emitía en la Real un comunicado diciendo que Natalia Arroyo dejaba de ser entrenadora después de cuatro temporadas Sánchez Vera también separa sus caminos con el Levante a final de temporada o sea la verdad es que hay muchos resuelos así de entrenadores de bastante calidad ¿no? y bueno y Toril es verdad que renovaba como hombre del club pero no se sabe todavía si va a seguir al frente del banquillo blanco o no yo personalmente pienso que se necesita de aire fresco y que se necesita de un recambio y espero que hombre que sea una cara conocida que conozcamos ya en lo referente a pues a entrenar un equipo femenino o que sea un entrenador que ya tenga tablas el que se haga cargo ¿no? del Real Madrid femenino porque yo creo que el equipo necesita eso experiencia pero también aire fresco y yo creo que también un patrón de juego o sea otro tipo de juego sí yo creo hombre un poco por los perfiles que se están dando de fichajes por los nombres que suenan una cosa que me gusta es que va todo muy reconvertido en ataque o sea Filipa Ángelal Eva Navarro, Sheila García o sea eso le sumas a las que están ya como Olga Carmona Zornoza que por lo visto va a renovar es todo mucho construir ese perfil de jugadora que sí te puede rendir bien también a nivel de intersecciones recuperaciones y tal de balón o sea tener esas labores defensivas pero todas tiran mucho a meterse en el campo contrario a mí eso me gusta porque los grandes equipos a fin de cuentas son muy potentes en ataque ¿no? o sea tú ves el el Barça femenino todas sus jugadoras Ona Baggi es de las que más oportunidades de gol crea junto con Mappi León eso según los datos de de Opta entonces a fin de cuentas claro los grandes equipos se caracterizan por eso porque hasta sus centrales y hasta sus laterales los que están más en esa línea defensiva llegan como las quemadas al área contraria entonces bueno María Méndez ¿no? que también suena para el Real Madrid se tiene que confirmar el fichaje pues María Méndez también tiene aparte que tiene muy buena salida de balón en torno al 80% de pases acertados también tiene bastante llegada al área contraria entonces yo creo que ese perfil de jugadoras ¿no? con esa chispita de ataque a mí me gusta mucho para para el Real Madrid y me alegra que se busque ese tipo de juego más ofensivo ¿no? claro el Barça ya tiene su identidad y cuando si fichan Madrid como está sonando muchas jugadoras de ataque luego tienes que tener jugadoras que engranen la defensa con ataque yo creo que como tú has dicho jugadoras como María Méndez pues pueden ser ese timón del equipo por así decirlo porque tienes que ser también objetivo y fichar con cabeza no puedes fichar muchas con perfil ofensivo y luego y luego olvidarte de de quién construye el juego ¿sabes? sí y claro sobre todo yo creo que cada jugadora tiene su obviamente sus puntos fuertes y sus puntos débiles pero sí o sea yo creo que fichar con cabeza como tú dices con jugadores que con jugadoras que puedan completar el puzzle que ya tienes porque Atenea la tienes renovada también Linda Caicedo también la tienes en el club Carla Camacho Caroline Weir que se incorpora ya para la próxima temporada entonces yo creo que son esas jugadoras ¿no? que se puedan fichar que permitan construir ese juego de ataque y que se amolden bien a las piezas que que hay en el equipo entonces por ejemplo Ollane y Olga sabemos que son incansables recorriendo la banda entonces se pueden incorporar perfectamente al ataque pero también luego pueden bajar muy rápido a defender María Méndez es verdad que no es una central muy rápida la velocidad no es una de de sus puntos fuertes pero sí lo es la colocación entonces sabes que no va a perder la marca si te viene una contra ¿no? entonces yo creo que así está un poco construyéndose un poco amoldándose una y otra y y me gusta ver eso ya lo que faltaría eh que también lo hemos estado comentando es pues que también el entrenador o entrenadora que venga pues también sepa encajar esas esas piezas y que sepa definir el juego ¿no? que veíamos últimamente yo no sé Toril también me imagino que influenciado por las bajas que ha tenido que el estilo de juego no estaba claro ha tenido que probar a jugadoras en posiciones que no son sus posiciones naturales para ellas o sea en la media punta hemos visto a Moller hemos visto a Linda hemos visto a Maite Oroz hemos visto a Zornoza también esta temporada entonces yo creo que claro eso al final pues ha descuadrado un poco la eficacia del equipo blanco ¿no? pues bueno Rocío no sé si quieres destacar algo más sino desearle mucha suerte a los madres femeninos que consigan otra victoria sí bueno yo creo que eh lo que decimos ¿no? que el Real Madrid aprovecha estos partidos que quedan para afianzar ese juego eh conseguir eh todas las victorias ¿no? posibles en estas cinco jornadas restantes eh para como decimos pues eh afianzar esa segunda posición con la mayoría de puntos posibles y porque bueno pues acabar con victorias con sendas de victorias de cara a la siguiente temporada pues también es es muy bueno ¿no? te da te deja ese ese buen sabor de boca y y nada ojalá lo consiga y ojalá todas las piezas que que se fichen eh que nombres que están sonando pues que agraden a la afición y que también se adapten bien pues al juego de al juego del conjunto blanco pues sí pues bueno Rocío muchas gracias espero vernos dentro de poquito claro que sí nos vemos dentro de poquito y nada las gracias siempre a ti un abrazo hasta luego chau 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 chau